Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar una vez más en este su canal, Isa Chantal. Y pues miren, en este video les estaré compartiendo una receta de bistec de res con mole y arroz rojo. Y pues acompáñenme que enseguida les muestro. Y miren, pues yo lo que hice fue picar el bistec, eran 50 pesos, pues nada más vamos a comer mis tres hijos. Y yo luego puse a calentar esa ollita casito, sartencito de barro que le falta una agarraderita, una oreja, le digo yo. Y cuando el aceite ya estaba caliente, pues lo puse a freír. Y pues miren, yo estuve pelando tres papas de un tamaño más o menos grandecito. Las pelé y las piqué en cuadros y cuando la carne ya estaba cocida, se las agregué. También le estuve poniendo sal y un ajo para que agarrara sabor. Y pues miren, ese es el mole que yo le voy a estar poniendo, el mole Doña María Almendrado. En mi video anterior de compras en Soriana, yo les enseñé que ahí estuve comprando ese mole. Ya viene listo para servir, dice que solo se agita, se calienta. Si deseas una consistencia más espesa, deja hervir durante dos minutos. Pero pues yo no lo calenté, yo lo eché así directo de la cajita. Porque pues obviamente ahí se iba a calentar, ¿verdad? Y pues sí, eso fue lo que usé. Y pues miren, aquí ya la carne estaba bien cocidita. Ya había soltado su jugo. Ya les había dicho que yo, pues que le había puesto las papas. Y ahí fue el momento en el que yo le estuve agregando el mole. La verdad es que quedó bien rico. No saben lo rico que huele ese. Oigan, pues miren aquí, esto ya está hirviendo. La verdad yo le estuve agregando un poquito de agua porque estaba muy espeso. Y se estaba secando mucho y las papas todavía no estaban cocidas. Oigan y para esta rica comida yo voy a estar preparando arroz. No va a ser ni tan rojo, ni tan blanco, pero va a quedar muy rico. Y les voy a decir cómo es que yo lo hago, cómo es que a mí me funciona hacerlo. Porque la verdad hacer arroz es muy difícil. Yo tardé mucho tiempo para aprender a hacer arroz. Pero aquí les digo cómo es que lo hago. Miren, de medida yo usé esa taza. Limpié el arroz, no lo lavé. Yo no lo lavo. Hay quienes lo lavan, pero yo no. Puse a calentar el sartén. Y pues con aceite, obviamente. Cuando el aceite ya está caliente, pues yo agrego el arroz. Y lo revuelvo y lo revuelvo hasta que se dore. Porque a mí me gusta que quede bien doradito. Y cuando ya llego al punto en el que a mí me gusta, pues yo le agrego dos tazas y medias de agua. Uso la misma taza que usé de medida para donde limpie el arroz. Como les digo, yo uso dos tazas y media. Así es como a mí me funciona. Así es como a mí me queda bien el arroz. Como les digo, yo batallé mucho para aprender a hacer arroz. Si les soy sincera, yo hace como un año y medio o dos que aprendí a hacer el arroz. Más bien a que me quedara bien el arroz. Y yo estuve viendo una receta de una señora que tiene su canal aquí en YouTube. Ella hace recetas de cocina. Hace recetas muy fáciles. Ella se llama Janet. Así se llama la señora. Su canal se llama Jauja Cocina Mexicana. Yo sé que todos la conocen. Y pues bueno, miren, también al arroz yo le pongo un cubito de esos que también estuve comprando en Soriana. En mi video anterior también se los mostré. Es un cubito de pollo y tomate. Es dos en uno. La verdad, sí le da un buen sabor a la comida a pesar de que es de la marca de Soriana. A mí sí me gusta y sí lo voy a volver a comprar. Y pues allí me ahorro el comprar la cajita de pollo. Y la cajita de tomate, perdón. Porque como les digo, este es dos en uno. Le da buen sabor. Y pues así. Ah, también le pongo un poquito de sal al arroz. Y lo dejo hervir pues hasta que se cueza. Y pues miren, así de bonito. Es como a mí me queda el arroz. Y pues miren, así es como me queda esta comida. La verdad, me quedó muy, muy rica. Si no lo han hecho así, se los recomiendo. Prepárenlo. Les va a gustar. Yo sé lo que les digo. Oigan, y pues miren, aquí yo ya serví para todo. Se llegó la hora de la comida. Y la verdad, como les digo, esta comida queda bien, bien rica. Yo ya la había hecho antes. Y la verdad, a nosotros nos gusta. Oigan, y este video es un video muy especial. Y se lo quiero dedicar a una personita. Ella se llama Candy Vlogs. Ella también tiene su canal aquí en YouTube. Para que vayan y la visiten. Aquí yo les voy a estar dejando el link de su canal. Ella me pidió que yo le mandara un saludo. Saludos, amiga. Gracias, gracias por verme. Gracias por estar aquí. Y pues este video va dedicado especialmente para ti. Y pues como les dije, yo les voy a estar dejando el link de su canal. Nada más van y le pican a las letritas. Y ya se van a ir directo a su canal. Para que se suscriban. Para que se suscriban. Vayan y digan que van de mi parte. Si quieren, si no quieren, no le digan. Pero pues déjenle su apoyo. Ella se los va a agradecer mucho. Y pues ahora sí me voy a despedir. Aquí voy a dejar este video. Espero que preparen la receta. La verdad es que queda bien, bien rica. Como les dije, yo ya la había hecho antes. Como dos veces creo. Pero ya tenía mucho que no la hacía. Y pues dije, pues hoy es el momento. Como ya se los dije, yo no sé preparar el mole. Lo he comido cuando lo preparan. Pero yo no. Yo cuando hago un mole, pues yo compro el de cajita o el de bajito. Y bueno, ahora sí me despido. Cuídense mucho. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Y no se olviden de dejarle... No se olviden de visitar el canal de mi amiga Candy. Y pues, si no están suscritos a mi canal, los invito a que se suscriban. Que me dejen un like y un comentario. Porque como ya se los he dicho, yo los leo todos. Y a todos les contesto. Y pues ahora sí me despido. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima.